Soy un perro vagabundo Sin corazón, sin alma, igual que una vieja Oye, ¿cómo dice Pedrino? ¿Cómo dice? Oye, Obreyan, y si tú quieres chicle Pues topo que partique Oye, macho, rompe el tapado Oye, miente, tú que nos estás escuchando en tu casita Nos estás escuchando en tu carro Sabes que nos puedes llamar al 516-7350 O buscando en Facebook La pesadicha en camino ¡Vamos allá! Oye, ¿quiere aprovechar la oportunidad también? Para saludar a todos, a todas, a toda esa gente que nos sigue A toda nuestra familia A nuestros seguidores y amistades de Facebook Llévalo, en especial a mis tres tesoros, mi bebecito Miguel Món, Noshka y Kevin ¡Vamos allá! ¡Ey! 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 ¡Gracias!